Ay, pa' no chambear me pongo a tomar Metiste siempre al jurarme que me amabas Igual que todas te burlabas de mi amor No usaste tanto con mi amargo sufrimiento Un día con otro tú también vas a llorar Estoy muy triste porque tengo que marcharme Lejos, muy lejos, donde no te vuelva a ver Pero me duele dejar todo lo que quiero Adiós ingrata, ay, te dejo mi canción Recuerdos tristes son los que llevo en el alma Ella no me ama y yo no puedo olvidarla Diosito santo, cómo duele recordarla Estoy muriendo poco a poco por amarla Si no regreso, es que no pude olvidarla Ah, compadre, qué bien tocan los destacados Y si jalamos otra hora, compadre Pues ya viendo Arre Arre ¡Oh!